Y luego también hay un estreno de una película de autor, de culto, de Corea del Sur, dirigida por Bong Joon-ho. Dirán, bueno, ¿este quién es? Pues es un director que ya había conseguido premios por una película llamada Murder hace unos años y que en esta ocasión, con Parásitos, ha ganado la mejor película al Festival de Cannes del 2019. Es una película que, según los comentarios, sorprende a cada momento. A veces es un thriller, a veces es una película cómica, a veces tiene un humor sucio y ácido. Y bueno, vamos a ver de qué va esta historia de una familia, dos familias, una rica con hijo e hija, una pobre también con hijo e hija. Y a partir de un hecho occidental, pues el hijo de los pobres va a dar unas clases de inglés a la hija de la familia rica. Y poco a poco se van incorporando los cuatro familiares pobres a hacerles los servicios domésticos a estos ricos. A partir de ahí ya no será nada lo que igual, todo cambiará y las sorpresas de guión que nos irá haciendo. Parásitos, para el buen amante del buen cine, creo que puede ser la mejor opción. Parásitos, para el buen amante del mundo.